Señoras y señores, hace unos minutos, Alexander de Gente de Zona hizo un video en vivo, estuvo hablando sobre los planes que tiene Gente de Zona, cómo va el disco, confirmó las colaboraciones que anteriormente había hecho, Luis Inge Andel, Carlos Vive, entre otros artistas. Habló de un par de cosas, pero aparte de eso le mandó un mensaje muy, muy importante al pueblo de Cuba. Confirmó que el cambio político de ellos están 100% de ellos en su postura, que por supuesto que nadie les está pagando, que eso es una idea absurda. Habló sobre Cuba, que robó las donaciones que se hicieron en Miami, pero no les voy a contar más. Miren ustedes lo que dijo el Monarca. Como siempre, recuerda, suscríbete, dale like y comenta en este contenido. Nos vemos. La isla, a toda mi gente, la isla que tiene el conocimiento de que nosotros cambiamos nuestra posición política y nuestra manera de ver las cosas. Hemos sido censurados en Cuba. No se nos pone en la radio, no se nos pone en la televisión. Pero bueno, eso no es importante porque al final la gente sigue escuchando la música de personas por todos lados, por todos los lados. Y en definitiva, a nosotros en un ayer nunca nos ponían tampoco, así que no pasa nada. La verdad es que es un poco duro saber que el público que viene a la isla por estos momentos no puede disfrutar de nuestra música. Pero creo que sepa que los extraño mucho, que les mando un beso gigante, que no se dejen confundir, que nosotros no se nos está pagando por nada, que nosotros no somos enemigos, que nosotros no somos la gente aquella que quieren pintar que somos. Realmente, simplemente tomamos una posición que creo que debíamos haber tomado hace mucho tiempo, y es ponernos de acuerdo en el pensamiento y ponernos de acuerdo en la razón. Y la razón, la verdad, la tiene el pueblo, el pueblo de Cuba, todos los seguidores de Cuba, les mando un beso gigante, gigante, gigante. Los quiero mucho, los extraño. Realmente, esperemos que próximamente las cosas mejoren. Bueno, me acabo de enterar hace poquito que cuando yo me pronuncié, digo, me pronuncié que yo no estaba a favor de que no se entregara aquella ayuda que habíamos recolectado aquí en Miami. Todo tipo de gente, todos artistas, trabajadores, normal, hicimos la gran ayuda, y ahora me acaban de comunicar hace dos, tres días que al final la ayuda nunca se entregó, la ayuda la descomisaron, la ayuda prácticamente se la robaron, nunca se le entregó al pueblo la ayuda. Entonces, creo que para mí es algo que no está bien, esto no seguimos incidiendo en lo mismo, con la necesidad que tiene el pueblo de Cuba de que no se le haya entregado esta tal ayuda y que se la hayan robado así vilmente y sin dar una explicación. Por tanto y más, esas son enseñanzas que tenemos nosotros que nos demuestran que cada día tenemos que estar más unidos y por si en realidad queremos estar bien, si en realidad queremos ser libres, si en realidad queremos vivir como verdaderamente viven las personas, porque es imposible que en 2021 una persona la detengan, una persona le den golpe, una persona abusen de ella por simplemente pensar diferente y por simplemente no estar de acuerdo con la manera de que se está dirigiendo ese país. Esa es una de las tantas cosas por las cuales nosotros adoptamos la posición que adoptamos, el pueblo, que es lo más importante. Lo otro que quería aclararle, sé que hace muchos días como que se quedaron un poco de polémica porque realmente mucha gente se metieron a opinar sobre el cambio de nosotros, la posición política. yo le sugiero que cuando le pregunten a cada persona, a cualquier artista sobre el cambio de nosotros, si no saben lo que va a contestar, yo le sugiero que no contesten, porque yo sí te voy a aclarar aquí que el cambio de nosotros fue un cambio, una decisión tomada por nosotros mismos, una decisión la cual analizamos, la cual pensamos y la cual no le exigimos a nadie que se ponga en el lugar de nosotros, no le exigimos a nadie, simplemente a nosotros nos tocó ponernos al lado del pueblo, del lado de la verdad y esa es la parte que nos interesa. Yo no estoy obligando a nadie a que se pongan en la posición mía, yo sé que hay mucha gente que tienen familiares en la isla, que se enteran el mismo miedo que sentí yo en algún momento. Mi hija está en Cuba ahora mismo y hoy cumple año a las 12 de la noche y no se vaya a pensar que tampoco tengo miedo a la medida que van a tomar con mi hija, simplemente por cambiar mi forma de pensar y de no seguir dándole vaselina a algo que no se puede tapar con un dedo, ya lo tienen ahí como ejemplo, la ayuda que no entregaron, ahora ponen doble supuestamente el pago de la luz eléctrica en Cuba, 5S, alto, después de una pandemia te ponen una tienda en divisa cuando en Cuba los trabajadores no ganan divisa, te desaparecen el seduce ahora y es demasiado, yo creo que es demasiado, es demasiado lo que está pasando en Cuba, yo creo que muchas personas deberían ponerse por un momento en el lugar del pueblo y ya, así que dejamos esto ahí, ya está todo claro, yo realmente le deseo que este próximo año las cosas sean mejores para Cuba, sean mejores para el pueblo, sean mejores que el pueblo tenga la posibilidad de expresarse, de decir lo que piensa, siempre y cuando sea de una manera pacífica, y ahí tienen el caso del apoyo que nosotros le estábamos dando a los muchachos de San Isidro que son una gente súper valiente, yo el otro día me estaba conectado a internet y estaba mirando todas las detenciones que han hecho bajo el concepto del COVID que todo es mentira y nada, le ponen patrulla afuera, esto es por el simple hecho de pensar diferente, entonces, les mando un beso, espero que estas cosas por aquí, por mi parte de la interés no va a seguir denunciada, les mando un saludo, y Carnota, estás conectado hoy hermano, te quiero mucho, está estrenando el 25 de diciembre, Carnota, caballero, Carnota, 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 el 25 de diciembre, está estrenando un corto, así que no se lo pierdan, así que vayan a verlo, que creo que Carnota es uno de los tipos más simpáticos que tiene la isla en este momento, así que el próximo 25 vayan para allá para que vean la gran oferta que le tiene Carnota. Ya, feliz COVID. Feliz COVID. Bueno Carnota, feliz COVID, día 25, así que no se lo pierdan. Lo otro que quería decirles es que les mando un beso gigante, yo escogí este pedacito para compartir con ustedes un ratico, expresarle realmente lo que está pasando con gente de zona, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que, y lo que está pasando, y una vez más salir a favor, ponerme a favor de la verdad, a favor del pueblo y denunciar un poco las cosas que están pasando que las está sufriendo simplemente el pueblo. Así. Lo otro que iba a decirles que me están preguntando por ahí, ustedes saben que yo nunca respondo a temas personales ni particulares. Ustedes saben que esto es un género que tiene sus características, cada cual dice lo que piensa, la cual dice lo que dice, la manera que lo dice, y cada cual es responsable de lo que dice. Así que los quiero mucho, les mando un beso, y nos vamos con música. Vamos allá.